recordar lo que ha visto en trigonometrial de los triángulos notables. A ver, atendiendo por favor y participando, ¿ya? Es un ratito, una hora se va a ir rápido, como jugando, volando, y después ves el partido con tu cancha, con tu familia, pero atiéndeme un ratito. A ver, como te estaba diciendo, el primer triángulo que vamos a hablar, el famoso triángulo de 30 y de 60, ¿ya? El triángulo de 30 grados y de 60 grados. Jóvenes, a 30 grados, a 30, eso acuérdate que es propiedad, es fórmula, a 30 grados se le va a mirar este lado, y este lado va a ser el famoso K, ¿ya? K es una constante. A 60, el que le va a mirar va a ser este lado, se va a llamar como K raíz de 3. K raíz de 3. Por lo tanto, a 90 se le va a mirar dos veces K. Ese es el triángulo notable de 30 y de 60. El otro triángulo notable que vamos a hablar, viene a ser de 37 y 53. Acá lo vamos a dibujar el triángulo de 37 y 53, de 90 grados. Entonces, acá ubicamos el ángulo, esto vale 37 grados, y esto equivale a 53 grados. Entonces, decimos que a 37 se le va a mirar este lado, que viene a ser 3 veces K. A 53 se le mira 4 veces K, y a 90 se le va a mirar 5 veces K. Ese es el triángulo de 37 y 53. Jóvenes, no es igual con el triángulo de 30 y de 60, no son iguales. ¿Ya? Ténganlo cuidado en esa parte. Y eso te tiene que memorizar los triángulos notables. Te va a servir a física también ese triángulo. El otro triángulo, el último triángulo, hablamos del triángulo de 45 y 45. Ya que también hemos hablado en trigonometría. Entonces, acá colocamos el ángulo que viene a ser 45 grados. Acá lo tienes. Y el otro ángulo que viene a ser 45 grados. El triángulo de 45 y 45, nos damos cuenta que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, estos dos catetos van a ser iguales. Que viene a ser K. Esto equivale a K. Y por el teorema de Pitágoras, esto vale K raíz de 2. Ahora, dirán, ¿por qué sale K raíz de 2? Se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Ustedes cuando tengan un triángulo rectángulo de 90 grados. Acá dibujamos nuestro triángulo rectángulo de 90 grados. Atendiendo. Ustedes saben que en el triángulo, en trigonometría, en el triángulo rectángulo, estos dos lados de color azul que te estoy señalando son catetos. Esto se le llama catetos. Este cateto le voy a llamar un cateto que viene a ser L. Y el otro cateto lo llamamos que viene a ser L. El siguiente, el que le mira 90 grados que viene a ser este lado, se le llama la hipotenusa. Esa hipotenusa le llamamos otra letra, que sea X. El teorema de Pitágoras te sirve, solamente te sirve para encontrar uno de los tres lados del triángulo. De los tres, puedes encontrar M, te puede pedir N o te puede pedir X. Uno de esos tres nada más. Pero para que ustedes apliquen ese teorema de Pitágoras, debe de ser un triángulo recto. O sea, de 90 grados. ¿Y qué te dice Pitágoras? Agarra la hipotenusa. Y nosotros sabemos que la hipotenusa siempre es el que le mira a 90 grados. Y viene a ser X. Entonces decimos que X elevado al cuadrado, ese es igual a la suma de los catetos, que viene a ser M elevado al cuadrado, más N elevado al cuadrado. Nada más. Eso te sirve el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Esa es toda la teoría. Esa es toda la teoría. Vamos a hacer el primer ejemplo. El problema número uno te pide calcular X. Observe tu pantalla. Por favor, un ratito lo voy a agrandar un poco más. Un ratito, por favor. Acá está. Ya. Si estás con celular, por favor, ponlo horizontal. Echadito, ¿ya? Y agrandar a la pantalla. A ver. El problema número uno te pide calcular X. Jóvenes, observa el triángulo. En ese triángulo X, ¿qué viene a ser? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa. Excelente. Es la hipotenusa. Entonces, como te pide solamente ese lado, alumno, solamente te piden la hipotenusa, entonces aplica el teorema de Pitágoras. Pitágoras te dice, siempre agar empieza, escúchame, empieza por la hipotenusa. Y la hipotenusa es X. Entonces decimos por acá que X elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Y los catetos es 2 y el otro cateto es 3. Entonces lo colocas 2 al cuadrado más el otro cateto que viene a ser 3 elevado al cuadrado. Eso es todo. Se terminó el problema. Así de sencillo es. Entonces, lo bajamos el X al cuadrado. Acá lo tienes. Bajas el signo de igualdad y resuelve. 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Baja el volumen tu tele. Más 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? 9. Ahí está. Y esto lo sumas. Decimos que X elevado al cuadrado es igual a 13. Pero el problema no te pide X al cuadrado. El problema te está pidiendo solamente X. Ahora, para que elimines ese cuadrado es álgebra. El profesor Bluth te habrá enseñado a eliminar una raíz. ¿Qué se hace? Se saca la raíz cuadrática. Si tú sacas la raíz cuadrática, el otro número se va a poner celoso. Entonces lo vas a igualar también a la raíz cuadrática. Acá está. Se saca la raíz cuadrática a los dos. Y tú sabes por teoría que este cuadrado se va con esta raíz. Si se va con esta raíz, ¿qué te va a quedar? Solamente te va a quedar X. X ahorita. Justo lo que te pide. Pero eso es igual a quién? A la raíz de 13. Y yo te pregunto, ¿hay raíz de 13? ¿Sí o no? No, profesor. No, entonces, esto es tu respuesta. Raíz de 13. Nada más. El siguiente ejemplo. Te pide calcular B. Justo acá está B. Pero yo te pregunto ahí, observando ahí en ese triángulo. No te distraigas. Un ratito. Atiende un ratito. La letra B, ¿qué viene a ser? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. ¿Hipotenusa? ¿Segura? ¿Qué dice el resto? Es cateto. 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 A ver. Ya. Está entre cateto y hipotenusa. A ver. ¿Qué te dice la teoría? La teoría te dice, encontrar la hipotenusa es el que le mira a 90 grados. El triángulo está volteado. Te quiere hacer confundir ese problema. O sea, fíjate en 90 grados. Observamos en 90 grados. ¿Qué ves ahí? Acá está. Este es el 90 grados. Entonces, el que le mira a 90 grados, que viene a ser 10, es la hipotenusa. Tenga cuidado en eso. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras. Te dice Pitágoras la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 10. Muy bien. Sería 10. A ver un ratito. Mensajería. A ver. Ya. ¿Ya ves? Estás viendo el partido. Ya. Ya. Sería, la hipotenusa sería 10. Sería 10 elevado al cuadrado. Es igual a la suma de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Díctame los catetos, por favor. Sin miedo. B y 8. Ya, pero no vas a colocar B y 8. Así no vas a colocar. ¿Qué vas a colocar? B más 8. B más 8. ¿Ya? Dicen que va en B más 8. Fíjate el teorema de Pitágoras. B al cuadrado más 8 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ya ves qué diferencia decir B y 8. B más 8 y B al cuadrado más 8 al cuadrado. Son dos cosas, tres cosas distintas. Entonces, se dice que es B elevado al cuadrado. Nunca te olvides del cuadrado. Más el 8 elevado al cuadrado. Ahí lo tienes. 10 al cuadrado. S es igual a B al cuadrado más 8 al cuadrado. Nos damos cuenta que es 64. Ese 64 que está sumando, señorita Surya, pasa al otro lado a restar. No te distraigas. Decimos que 100 menos 64. S es igual a B elevado al cuadrado. Tú vas a hacer paso por paso, ¿ya? ¿Cuánto es 100 menos 64? 36. Muy bien, 36. Ese es igual a B elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo encuentro B solita? Quiero B solita. Me saco la raíz. Saca la raíz. Muy bien, saco la raíz. Para que no altere el problema, se saca a la raíz también, Fabiana. Bueno, entonces, y nos damos cuenta que este cuadrado se va con la raíz, se elimina. Entonces, te va a quedar solamente, te va a quedar, mira, te va a quedar 6. Perdón, B es igual. ¿Cuánto es la raíz cuadrática de 36? ¿Cuánto es la raíz cuadrática de 36? 6. 6. 6. Muy bien. Esto equivale a 6. Nada más. ¿Por qué? ¿Saben sacar raíces, no? ¿Alguien no sabe sacar raíces? Sin miedo. No, profesor. Es 6. Ya, un ratito. Sí, profesor. Sara, ¿te sabe sacar raíces, no? Más o menos, profesor. A ver, ¿cuánto es la raíz de 144, Sara? ¿De cuánto? De 144. ¿Cuánto es raíz de 11? 12. Muy bien, de 144, recuerda que es 12, porque es 12 por 12, es 144, jóvenes. Esa es sacar raíces. Cuando tengas, si tú quieres sacar la raíz cuadrática, imaginariamente que es 12. Y tienes que buscar dos números iguales multiplicado que te dé 144. Y si yo tengo la raíz de 49, ¿alguien me puede decir cuánto es la raíz de 49? 7, porque 7 por 7 por 7 es 49. Entonces, la raíz de 49 es 7. ¿Ya? Y por eso estaba preguntando si saben sacar las raíces para explicarles. Siguiente. Ahora, acá va el chiste. Mira, el problema número 3 es distinto a lo que hemos hablado del problema 1 y el problema número 2. Es todo distinto. Mira, el problema número 3 te pide calcular la letra A. Te está pidiendo esta distancia. Escúchame, por favor, acá sí, atiéndeme. Entonces, siempre cuando tengas un triángulo notable, nos damos cuenta que esto vale 30. Si está hablando de un triángulo de 30, 90, ¿cuánto vale este ángulo? De color rosado. 60. 60. Acá está. Acá sí, atiéndeme, por favor. Por el momento, olvídate el 12. Por el momento, olvídate el A. Borra de tu mente. Esos dos lados. El triángulo de 30 y de 60. Te pregunto. A 30, ¿quién se le mira? Por la fórmula que está en tu pantalla al lado izquierdo. A 30, ¿quién se le mira? 60. No, a 30 no se le mira 60. Ajá. K. Mira K. Te dije que te olvides el A y olvídate el 12. A 30 se le mira K. Siguiente. A 90 grados, ¿quién le va a mirar? 2K. 2K. Muy bien. 2K. Al llenar todos los lados del triángulo, porque esto vale K raíz de 3, esto no me interesa. Al llenar todos los lados del triángulo, ahora lo vas a igualar al que lleva el número de los lados. De los lados que ves ahí, ¿quién lleva el número? ¿A o 12? Entonces, esto lo vas a igualar. Así se resuelve. Entonces, vamos a decir que 12, que 12 es igual, ¿a quién? A 2 veces K. Este 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, alumnos, ¿cuánto vale K? 6. 6. 6. Muy bien. K vale 6. Ese no es tu respuesta. Si ya encontraste ese valor de K como es una constante, el problema te pide hallar A. Entonces me fijo otra vez el triángulo. Acá está A. Entonces decimos que A, ¿a qué es igual a? Igual a lo. A es igual a K. Despacio, con calma. También algunos están viendo por primera vez. A es igual a K. Como K vale 6, entonces decimos que A equivale a 6. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes el problema número 3. Por eso tienes que acordarte toda esta fórmula. Los triángulos notables. Siguiente problema. A ver. Problema número 4. Acá está. Lo vamos a agarrar un poquito más. A ver. El problema número 4 te pide calcular M más N. Acá no se puede aplicar el teorema de Pitágoras porque tienes dos variables. ¿Ya? Y no puedes encontrar M ni M porque hay dos variables. Pero se está hablando un triángulo notable. Mira. Observa tu pantalla. Atiende. Si esto vale 60 alumnos, ya tengo 90. ¿Cuánto vale este ángulo? 30. 30. Ahora, olvídate el 18, olvídate el M y olvídate el M. Borra de tu mente. Vas a trabajar con los triángulos de 30 y de 60. Con la formulita. Y te tienes que aprender. A 30, ¿quién le va a mirar? Fíjate. Fíjate el triángulo de 30 y de 60 en un toque. Observa. A 60, ¿quién le mira? A 30, ¿quién le mira? Y a 90, ¿quién le mira? De 30 y de 60. Empezamos. A 30, ¿quién se le mira? K. K. Excelente. Siguiente. A 60, ¿quién le va a mirar? K. Raíz de 3. Muy bien, se le mira. K. Raíz de 3. No te pierdas todavía. Siguiente. A 90, ¿a 90 quién se le mira? 2. K. 2 veces K. Al llenar todos los lados del triángulo, ahora observa solamente los lados, no los celdos. Los lados que vienen a ser M, N y 18. ¿Quién lleva el número? De esos tres lados. ¿Quién lleva el número? 2K. El 18, ¿sí o no? Entonces, esto lo vas a igualar. Entonces, decimos que 2K, que 2 veces K es igual a 18. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto la pregunta es, ¿cuánto vale K? 9, excelente, K vale 9. Si ya encontraste K, alumnos, ve a lo que te pide. Te pide N más M. Entonces, vamos a encontrar primero N. N, ¿cuánto vale N? Fíjate, N, ¿cuánto vale N? Ahí lo tienes. N vale K. Como K vale 9, entonces decimos que N va a ser igual a 9. Ahí lo tienes. Ahora vamos a encontrar M. Fíjate M. M, ¿a qué es igual? 9. K raíz de 3. K raíz de 3, muy bien. K raíz de 3. Algunos ya lo están haciendo de frente ya. Pero yo quiero hacer paso por paso, porque algunos todavía no comprenden ese tema. Entonces, decimos que M es igual a K raíz de 3. Como K vale 9, está arriba. Entonces, sería 9 veces raíz de 3. Ahí lo tienes. Esto vale M. Ahí lo tienes. Al encontrar N, al encontrar M, ya sabes N y ya sabes M. El problema te están pidiendo, te pide N, alumnos te pide N más M. Le viene el problema a lo que te pide. Pero N vale 9. Más M, ahí lo tienes abajo, que viene a ser 9 raíz de 3. La pregunta es, ¿se puede sumar 9 más 9 raíz de 3? ¿Se puede sumar sí o no? No te escuché. Ya. ¿Por qué no? Quiero saber por qué. Ya, más fácil. No te escucho porque hablas y cortas rápido. A ver, un ejemplo. Tengo 9. Más 9 manzanas. ¿Se puede sumar 9 más 9 manzanas? Alumnos. ¿Se puede o no se puede sumar 9 más 9 manzanas? Sí. Ya. ¿Tú puedes sumar, a ver, 9 manzanas más 8 manzanas? Eso sí se puede, ¿sí o no? Acá sale 17 manzanas, ¿sí o no? Pero ahí, cuando yo quiero sumar 9 más 9 manzanas, no se puede. Porque no son términos semejantes. No son términos semejantes. No tienen el mismo término. Entonces, cuando tengas un problema 9 más otro número con raíz, no se puede sumar. Y eso es tu respuesta final. Ahí queda. ¿Ya? Ese es álgena. Y tienen que aprender bastante álgena. Siguiente. Problema número 5. Acá está. El problema número 5 te pide calcular el valor de A. Pero si hablo de un triángulo de 45. Alumnos, ya termino. Ya atiende, por favor. Mira, ya pasó 40 minutos ya. Rapidito, mira. Si esto vale 45, esto también vale 45 grados. El triángulo de 45, 45. Ya. No te acuerdas. Entonces, te lo voy a hacer recordar para tu término izquierda. Observa el triángulo de 45, 45. Lo tienes en la pizarra. Ahí lo tienes al 45 que le mira. Al otro 45 que le mira. Y al 90 que le mira. Ahí lo tienes. Y eso te tienes que aprender. Entonces, nos vamos al problema. Al problema número 5. Acá está. Entonces, el problema te está pidiendo calcular el valor de A. Eso es lo que te pide. Ya. Un ratito, por favor. Acá está. Entonces, a ver. Empezamos. A 45, ¿quién le mira? Se le mira K. Al otro 45, ¿quién le va a mirar? K. K. Muy bien. A 90, a 90 grados. Fíjate, 90 grados. ¿Quién le va a mirar? K. ¿K? K raíz de 2. K. K raíz de 2. Ahí lo tienes. Entonces, igualalo al que lleva el número de los lados. ¿Quién lleva el número de los lados? Observa. ¿Quién lo vas a igualar? Arjen, Carlos, Fabiana, Sebastián, Camila. ¿Quién igualas? Raíz de 2. No. No es raíz de 2. Igualo al que lleva el número. Y el que lleva el número no es 4 raíz de 2. Entonces, esto lo tengo que igualar. 4 raíz de 2 lo voy a igualar a K raíz de 2. Entonces, decimos que 4 veces raíz de 2 es igual a K raíz de 2. ¿Quién se elimina? ¿Quién se van? A 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. Dice que se va a 4 raíz de 2. ¿Qué opinan el resto? ¿Quién se elimina? Chicos, mira, pues son iguales. Observa. ¿Quién se puede eliminar? ¿O cuánto vale K ya? De frente. 4. Muy bien. Las raíces. K vale 4. ¿Por qué? Porque se van las raíces. Este raíz de 2 se va con esta raíz de 2. Por lo tanto, K equivale a 4. Si K vale 4, vea lo que te pide. Te pide hallar A. Por lo tanto, decimos que A, el valor de A, es igual a quién? A K. Si K vale 4, por lo tanto, decimos que A equivale a 4. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 5. Y así se resuelve ese problema. ¿Ya? A ver, tómale la captura si deseas para tu examen de hoy. Tienes examen de ese tema. Ahí tienes la fórmula. A ver, siguiente. A ver, acuérdense, por favor. Tómale la captura. ¿Listo? 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 Ya. A ver, siguiente. Ya. Quiero que ustedes, ustedes mismos, un ratito de tu tiempo, de tu valioso tiempo, quiero que lo resuelvas solamente el problema, el problema 1, aplicando por el teorema de Pitágoras, el problema número 2 también, ¿ya? Intenta el problema 1 y el problema 2. Recuerda, un ratito, recuerda que el teorema de Pitágoras te dice, siempre agarra la hipotenusa. Y la hipotenusa es la hipotenusa, esa que le mira 90 grados, es igual a la suma de los catetos, pero elevado al cuadrado, a una potencia que viene a ser el cuadrado. Ya, a ver, intenten ese problema, la 1 y la 2, por favor. Te doy 3 minutos. Y, por favor, te doy 3 minutos. Profesor, en la 2 sale, este, 12. Fíjate, está bien tu A, pero ¿qué te pide? No sale 12, fíjate bien. Fíjate bien, a ver. Ya sale 10, sale 10, sale 10. ¿Estás seguro? A ver, fíjate bien. Sí, pues estoy seguro. Espere, espere, voy a regresar, voy a decirlo otra vez. La thirda manera. Sí, pues estáis, solo la moza. Ok, la tendencia que es a nuestra más alta en forma que se ejecuta el brazo alrmón. Y ahora, aquello que vieneproductas extraño de pedazos a los dos assets le sentenar el borr 다� helmet�� longue. Sí, pues va a ver. Y ahora, se ve. ¡Gracias, quít 때�ame, influences! Y ahora, al menos te sauver te давай. Bueno, soy un raro a suerte. Gracias. ¿Salió o no salió? Sí, profesor, sale este 10 en la 2. Ya, a ver, en la 2 sale 10, ya. Y en la 1... Ahorita lo hago también. A ver, vamos a preguntar, un valiente, a ver, a ver, a ver. A ver, Camila, ¿puedes activar tu audio? Camila. Camila. Sí, profesor. A ver, Camila, vamos a empezar contigo. Déjalo activar tu audio. No interesa ya si tu sobrino, tu hermanita, está haciendo muy... Ya, no importa. Pero déjalo. Yo quiero regresar a la clase. ¿Cómo? Está siendo muy chabullo, así que no pudo regresar a la clase. ¿No entendiste? ¿Me lo puedes repetir que no escuché? O sea, si no te llamo, entonces, si no te llamaba, entonces para ti es como no entendiste, si no me decías nada. No, profesor, me da pena. Ya, profesor, ya me salió, sale este 6. A ver, Camila, rapidito. A ver. En la 1 sale 6. Ya, un ratito. A ver, Camila. ¿Estás ahí, Camila? Sí, profesor. A ver, un ratito. Conéctense otra vez, ya, porque ya se va a cerrar Zoom. En último bloque, conéctense otra vez. Gracias. 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 Gracias.